Asociación Mendocina de Actividades de Montaña Código de Honor Serás lo que debes ser, si no, no serás nada General José de San Martín 1. Ama y respeta a Dios y a la patria por sobre todas las cosas 2. La enseña patria que junto con este libro custodia la cumbre merecen tu mayor respeto y no deben ser bajados 2. Ella representa tu orgullo de argentino y él guarda tus glorias y tu triunfo de andinista 3. Escribe en las páginas tus pensamientos y procede inspirado en la majestuosidad del Andes 3. Cuando conquistas la cumbre, piensa que eres el abanderado de esta patria grande y generosa te confunde con el azul purísimo del cielo y el blanco inmaculado de las nieves eternas Amala y respétala intensamente 4. No estás solos en la montaña, Dios premiará tu esfuerzo y él te guiará en el regreso para tu felicidad 5. Andinista, caballero de las montañas, bienvenido a esta cumbre 6. Comparte con tu compañero la satisfacción de llegar a ella 6. No abandones nunca tus compañeros de ascensión, aún a costa de tu gloria ellos están por sobre todas las cosas, los intereses espirituales y materiales 7. Mirando a la cumbre de las sombras, queda en el valle 8. Con voluntad, fe y amor, triunfará siempre 9. El andinista es el vigía de la patria en el peñón andino Mendoza, 12 del 4 de 1945, acta número 21 9. Amamos, amamos ¡Woo! ¡Oh yeah! ¡Shó, eh! ¡Shó! ¡Shó, eh! ¡Shó, eh! ¡Shó, eh! ¡Shó, eh! ¡Shó, eh! Gracias.